A pesar que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Philip Benavides por el delito de parricidio agravado, esto podría quedar sin efecto, dado que el abogado del joven alega que este no tenía conciencia de sus actos, argumento que será expuesto en la próxima audiencia de este jueves 19 de noviembre. De comprobarse ello, se dispondrá el traslado de Philip a un centro de atención de salud mental especializado en Lima. En tanto, el representante del Ministerio Público está a la espera de las pericias pendientes que permitirán establecer su ingreso al penal o su traslado a un centro psiquiátrico. Como se recuerda, Marta Luz Benavides, de 66 años, falleció en el hospital regional, donde además fue detenido el joven. El testimonio de la pareja de Philip es clave, pues presenció los hechos aquel fatídico día.